Es una presentación de Chetur, una SUV a otra altura, con el respaldo de Sebel. La directora de Coordinación de Salud Pública advirtió en Cerro Largo que el brote del nuevo coronavirus en ese departamento puede llegar a 100 casos activos, lo que podría provocar la muerte de tres o cuatro personas más. Karina Rando afirmó que por el momento no se perdió el hilo epidemiológico de los casos registrados. Hay más de mil personas en cuarentena. Se detectaron 80 casos nuevos de coronavirus este miércoles en Uruguay, lo que marca un nuevo récord de infecciones diarias. Hoy, además, se registró una nueva muerte por la enfermedad en el país, la número 63. Se trata de una persona de 90 años que estaba internada en Montevideo. Comenzó el juicio por la desaparición y muerte de Amparo Fernández, ocurrido en junio del año 2019 en Polanco del G. Aunque el cuerpo no fue encontrado, la Fiscalía pide 30 años de prisión para el sospechoso de su homicidio. Esta audiencia demandará cinco instancias, que comenzaron este miércoles, y terminarán el próximo martes 17 de noviembre en Florida. Un ciudadano peruano fue imputado en el barco de la denominada Operación Océano. Se trata de uno de los dos ciudadanos y trajeros que estaban requeridos por la oficia. El imputado se vinculó con dos de las 20 víctimas que tiene hasta el momento la Operación Océano. La investigación continúa y la Fiscalía espera que finalmente... La primera vacuna rusa registrada contra la COVID-19, la Sputnik V, ha probado ser eficaz en el 92% de los casos, según los primeros resultados de las pruebas publicadas por el Fondo de Inversiones Directas de Rusia. Este resultado se obtuvo en una investigación con más de 16.000 voluntarios, 21 días después de recibir la primera dosis de la vacuna. La información central de la red informativa, un gusto saludarlos realmente. Vamos a iniciar rápidamente el desarrollo de toda la información y lo hacemos repasando los datos del Sistema Nacional de Emergencias. Ustedes ya lo veían así, en los principales titulares se llegó a un nuevo récord, lamentablemente, de casos positivos en tan solo 24 horas, 80 casos positivos en esta jornada de miércoles. 50 corresponden a Montevideo, 8 a Cerro Largo, 7 a Colonia, 5 a Canelones, 3 a Maldonado, 3 al Departamento de Rivera, 2 a Artigas, 2 al Departamento de 33. En esta jornada se realizaron 4.341 análisis, este es el número más elevado desde que se inició la pandemia allá por el mes de marzo. Además, lamentablemente, se registró una nueva muerte por la enfermedad en Uruguay. Se trata de una persona de 90 años que estaba internada aquí en Montevideo. En estos momentos hay 559 personas cruzando la enfermedad, el número más elevado de casos activos para el país. 8 pacientes están internados en CTI y 1 en cuidados intermedios. Los departamentos con casos activos al día de hoy son 14. Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Flores, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Rivera, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y el Departamento de 33. A todo esto, la situación más compleja por estas horas se está viviendo en el Departamento de Cerro Largo. Precisamente allí estuvieron las autoridades en esta jornada. La coordinadora general del Ministerio de Salud Pública, Carina Rando, estuvo hablando en conferencia de prensa. Se refirió a alrededor de los 1.000 encuarentenados que se encuentran por estas horas en el departamento de la cantidad de casos que hay y lo que puede pasar de aquí en más si no se adoptan las medidas. Un grupo de jóvenes, que fue el generador de esos contagios, ese grupo de jóvenes, no importa de qué institución viene, porque podrían haber sido un grupo de jóvenes de cualquier otro ámbito, de cualquier otro departamento, cualquier grupo de cinco o seis jóvenes. Han habido también reuniones, inclusive dentro de los autos, compartiendo un solo vaso entre cuatro o cinco personas. Reuniones para jugar al truco y llamadas. Partidos de fútbol a matar sin ningún tipo de control. Todas actividades que son muy divertidas, que son muy normales, muy sanas para los jóvenes, pero que son totalmente inadecuadas en tiempo de pandemia y que se han hecho muchísimas veces por parte del Ministerio de Salud Pública que no se puede realizar en este momento. La directora de coordinación, Carina Rando, exhortó a los jóvenes a cumplir con las medidas sanitarias porque de lo contrario el efecto que tendría en la economía un brote como este dejaría a sus padres sin trabajo, lo que en definitiva les terminaría afectando. Tiene que intensificar sus medidas y cerrar comancios y parar su actividad. Y lo van a sufrir ellos, lo van a sufrir sus padres porque el número de desempleo, la pobreza, se va a hacer cada vez más y por lo tanto también les va a tocar a ellos. Hay que pensar no solamente en la diversión del momento, sino en a quién le estamos haciendo daño a este momento y qué va a pasar después porque nosotros en este momento queremos divertirnos de la manera que lo hacíamos siempre, que lo hacíamos todo el tiempo. Vamos a continuar así en el departamento de Cerro Largo porque los comerciantes están preocupados por la situación económica del departamento y además por la falta de conciencia que hay en la población. Muy preocupada el sector empresarial, creo que nosotros como empresarios hemos sido bastante responsables, hemos tratado de cuidar a nuestros clientes en la atención y en los servicios y creo que se disparó la situación por la gente común, por la gente que no tuvo la empatía con el otro y no tuvo consideración de los perjuicios que nos va a causar toda esta pandemia a nuestra sociedad. Uno de los sectores más afectados es la gastronomía, que se vio obligado a cerrar por orden de la Intendencia hasta el próximo lunes, cuando la comuna definirá si podrá volver a abrir o no en función de cómo evoluciona el brote de Melo y Río Branco. Los comercios de a poquitos empezarán a trabajar y ahora de un día para el otro cerraron todo. Creo que eso es un shock muy importante tanto para el empresario que tiene su comercio de gastronomía o de hotelería, que son los más perjudicados hoy en este momento. Creo que no fue justo porque la pandemia no comenzó en ninguna empresa, sino en lo particular. La actividad del resto de los comercios también se vio resentida porque disminuyó la circulación de personas. La circulación de personas en el comercio ha bajado cantidad y se nota en la ciudad que el comercio está muy restringido a sus ventas. Nos vamos ahora al departamento de Artigas, donde hay unas 85 personas que están en cuarentena. Esta situación se da luego de que una trabajadora, una docente, que se desempeña en dos escuelas, diera positivo a COVID-19. En esta oportunidad le tocó a la ciudad de Artigas, con una docente de la escuela 54, bueno, esas cosas que hemos dicho, hemos repetido hasta el cansancio. Tenemos que acostumbrarnos a esta realidad. Hoy no funcionamos normalmente, mañana no sabemos. Lo importante es mantener siempre la calma y tener que usar el sentido común y no perjudicar de ninguna forma ni a las escuelas ni a los estudiantes. En este caso, se recibió la comunicación anoche. La docente tuvo contacto el día viernes con tres grupos de la escuela, dos sextos y un segundo. Ella comenzó a sentir los síntomas el lunes, o sea que dos días antes dio sábado, o sea que el día viernes, por lo que nos explican los técnicos, no estaba en condiciones de transmitir la enfermedad de contagiar. Pero de todas maneras, nosotros vamos a, por recomendación de la Dirección Departamental de Salud, le vamos a solicitar a los niños de los dos sextos de la escuela 54 y del segundo año, que estuvo en contacto con la docente, que hasta el lunes no vayan a la escuela. Van a hacer teletrabajo desde su casa, los maestros los van a acompañar. La escuela no se cierra porque no representó ningún tipo de peligro, riesgo de contagio por este motivo. El director departamental de Canelones, Wilson Pérez, informó que hay unos 74 casos activos de coronavirus en el departamento. Sí, en Las Piedras fue un tema, un restopapo, una actividad que se realiza en la ciudad. Concurría bastante gente por lo que se veía. Afortunadamente, pudimos contar con los listados de los presentes, la gente que concurría, y entonces en ese sentido nos facilitó mucho de tener los dos casos originales, ir haciendo la red de seguimiento epidemiológico con los nexos correspondientes, y en ese sentido estamos evaluando los distintos concurrentes. Se cerró el local, estábamos en contacto con el encargado para hacer los estudios correspondientes. En Sauce también es un brote intrafamiliar, básicamente, pero hay otros concurrentes de la zona también, porque podría haber involucrado un gimnasio también, con el devenir de una localidad pequeña, que ayuda a que se disemine esto. En la costa tenemos un docente de un club deportivo, que está en evaluación, él dio positivo, se están evaluando los contactos, porque además trabajaba con preescolares y con gente de escolares, básicamente. Se evalúan tanto los niños como los adultos, y las actividades concurrentes de ellos, también en los distintos centros de estudio, y actividades extracurriculares que tuvieron. ¿Hay un niño que dio positivo en un centro infantil de Salinas? Sí, exactamente, hubo un niño en un centro de educación inicial, se cerró en forma correspondiente, en contacto tuvimos con la directora primaria de Canelones Este, y en ese sentido estamos trabajando, se hacen las evaluaciones de los contactos correspondientes, los estudios en caso de que sea un contacto estrecho, y se actúa de acuerdo a cómo nos den los resultados. Una docente de un liceo de La Paloma, en el departamento de Rocha, también dio positivo a COVID-19, y las autoridades se activaron en el protocolo. Se trata de una docente de 53 años que vive actualmente en el departamento de Maldonado, pero que viaja periódicamente en ómnibus al liceo de La Paloma, departamento de Rocha, donde dicta clases de geografía a alumnos de primer y segundo año. La misma dio clases por última vez en este centro el día jueves 5, y el sábado 7 consultó porque tenía fiebre y falta de aire. Allí se le ordenó un hisopado y el resultado, que fue positivo para COVID-19, llegó este martes por la noche. ¿Cuáles son las medidas ahora, doctor, que van a adoptar? Bueno, estamos recibiendo una lista de parte de la directora de los posibles contactos con otros docentes. Eso es lo que se van a hacer, es aislar y se van a testear también. Por supuesto que se hace el seguimiento también de los pasajeros, más que nada de aquellos que están más próximos, los asientos de adelante, las dos primeras hileras de asientos de adelante, los de atrás y del costado, se los llama, y justamente en el caso de empezar con síntomas o cualquier tipo de signos, deben de consultar. La docente se encuentra estable y en su domicilio particular. En este momento, a pesar de que tiene síntomas, el estado de salud es bueno. Ha tenido fiebre y ha tenido también falta de aire en una persona que ya tiene antecedentes de asma. Por otra parte, las autoridades de secundaria decidieron no dictar clases en el liceo durante este miércoles, ni tampoco este próximo jueves. Además, una empresa especializada realizará una desinfección de todo el edificio. Bueno, y ante toda esta situación, el vicepresidente de ACE, Marcelo Sosa, dijo que se prevé insistir con las medidas de prevención. Nosotros seguimos siempre insistiendo, ¿verdad? Lo importante del distanciamiento, lo importante del tapabocas, lo importante del alcohol en gel, con actitudes de distanciamiento en todas las áreas. Por ejemplo, acá la inauguración la hicimos afuera, la policlínica, había mucha gente, la policlínica era muy chica. Ese tipo de cosas que evitan, en caso de que haya alguien asintomático, que sea positivo, el contagio con el resto de las personas. Nosotros estamos convocando siempre a que se mantengan, siempre ha sido el mismo discurso del directorio, de mantener todas las medidas de precaución, porque la pandemia continúa, continúa, no hay aún un final certero. Bueno, finalmente en las últimas horas se confirmó que no hubo ningún caso positivo de COVID-19 en las cárceles, como circuló la noticia en las últimas horas. El inspector Luis Mendoza, el director del INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, señaló que el anuncio fue un error. No hay ningún caso de COVID, no hay ni hubo ningún caso de COVID en los 26 establecimientos carcelarios con 13.000 personas privadas de libertad que tenemos hoy. En el día de ayer, anteayer, se realizó un hisopado a una persona privada de libertad que había venido de Paysandú. Esa persona fue trasladada de Paysandú porque era beca y tenía otros problemas médicos. Fue para el módulo 12 del CONCAR, establecimiento 4, donde se alojan en un lugar aislado las personas privadas de libertad con beca y iban a ser internados en un hospital y para eso, como requisito, protocolo, tenía que tener el hisopado y cuando se hace para ese, ningún síntoma tenía. Se hizo para ingresar al hospital y en un primer momento el primer hisopado dio positivo. A posterior, en el día de ayer, fuimos comunicados por el Ministerio de Seguridad Pública que fue un error y fue negativo. El único caso fue ese. Hablemos ahora del próximo verano. Finalmente, 140 marinos serán destinados al control de las aglomeraciones en las playas del interior de nuestro país y unos 70 se destinarán a la capital. Eso sí, no estarán desde este domingo 15 de noviembre cuando comience el servicio de guardavidas en las playas de Montevideo, pese a los reclamos de los trabajadores. Cosa que, bueno, ahora el proceso es de firmar contratos y de un poco la burocracia del trámite para el pronto ingreso de los marineros de playas para Montevideo, que son 70, que va a ser dentro de los primeros días de diciembre, esperemos que sea así. Los 70 marineros para las playas de Montevideo y los 140 aproximadamente para el interior serán contratados en forma zafral tras un llamado donde se presentaron no menos de mil aspirantes. Que son presupuestados por la Intendencia. Tendrán un sueldo líquido de 19 mil pesos. Entre sus tareas más importantes están el darle seguridad a los guardavidas y visitantes. Tiene un adiestramiento básico de control de disturbios. Es la policía en la playa con un poquito de un grado menos porque en realidad el marinero lleva una tonfa, un palo, no lleva arma. Si se suscita un problema en la playa, el marinero interviene hasta que, bueno, si es superado por el problema, requiere apoyo de la prefectura en tierra. Pero este año se agrega un elemento nuevo, la pandemia. Si bien no se ha protocolizado, serán los marineros los principales encargados de desestimular las aglomeraciones en las playas. En caso de que no se encuentre receptividad, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Y bueno, no hay mucho para hacer porque en realidad, como el gobierno lo viene diciendo, esto es un poco responsabilidad de cada uno. El marinero intentará dispersarlo y si no lo hacen, mientras no sea agredido, bueno, se tratará de desmotivar esa reunión. Y si pasara a mayores, como hoy te nombraba, llamará a la prefectura para que vuelva a intervenir. Señores, los funcionarios del Poder Judicial reclaman reforzar los protocolos sanitarios. Recordemos que en las últimas horas se han registrado al menos 7 casos confirmados. La Asociación de Funcionarios Judiciales plantea que las medidas sanitarias implementadas en la institución se vieron disminuidas en las últimas semanas en algunas dependencias. Uno de los representantes gremiales publicó en su cuenta de Twitter un acta del Consejo Directivo de la Asociación del 3 de noviembre en la que se resuelve convocar a la comisión responsable del tema, integrada por la Secretaría Letrada de la Suprema Corte de Justicia, la Dirección General de Servicios Administrativos y representantes de los gremios del Poder Judicial. Los trabajadores señalan que en algunas sedes se registraron aglomeraciones y carencias de insumos sanitarios. Desde el Poder Judicial explicaron a Telemundo que el mismo afloje general que se registra en la sociedad y que las autoridades nacionales así como el Grupo Asesor Científico Honorario han señalado se constató en el Poder Judicial. Es por esto, responden, que es clave reafirmar mediante mensajes institucionales la importancia de preservar el cumplimiento estricto de lo que ya se había dispuesto. En cuanto a los insumos, sostienen que se acaba de aprobar un refuerzo de cajas chicas para subsanar las carencias. Nos vamos ahora a otras informaciones. Las familias de alumnos de escuelas públicas celebraron las medidas anunciadas en el día de ayer por parte del CODICEN en procura de aumentar lo que es la presencialidad en los centros educativos. Bueno, las familias organizadas en la escuela pública estamos muy contentas y celebramos las noticias de la autoridad educativa. Sin embargo, las familias manifestaron preocupación sobre la aplicabilidad de las medidas planteadas, principalmente en lo que respecta a la posibilidad de que todas las escuelas puedan dictar las clases presenciales. Nosotros conocemos y sabemos que la realidad de todo el país es bien diversa. Es difícil cuando uno toma medidas generales. La política educativa son grandes orientaciones que tiene el gobierno de la política educativa, pero después es muy importante implementar en los distintos territorios, en las distintas escuelas, esas medidas. Y esta es también nuestra preocupación. Es decir, nosotros no ha terminado el tema. Nosotros sentimos que este es un gran paso, muy importante, que pone adentro de la escuela a muchos y miles de niños, pero que hay que seguir trabajando y hay que seguir identificando esas escuelas que no pueden lograr el metro. El tapabocas podría estar planteado como una medida que aseguraría la presencialidad plena y la vuelta a todos los niños todos los días. Por otro lado, las familias plantean la necesidad de un presupuesto excepcional para atender los temas vinculados a la pandemia. Obviamente la pandemia trae grandes problemas, por un lado, en lo que tiene que ver con el rezago. Los niños aprendieron menos, fueron la mitad del tiempo a la escuela y por lo tanto hay que pensar cómo recuperar esos aprendizajes perdidos. Otro tiene que ver con las medidas sanitarias y las medidas de higiene. Es importante que los centros educativos puedan reforzar sus partidas para materiales de limpieza. El presidente del Codicen, Robert Silva, se refirió a las repercusiones generadas tras los anuncios de la pasada jornada. Primero decir que es una gran noticia la que el país ayer tuvo, que se ha trabajado muchísimo en coordinación con la autoridad sanitaria y con los científicos y con el Poder Ejecutivo en el marco del SINAE y que seguimos avanzando como venimos avanzando desde el 22 de abril con el foco puesto en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Ayer, la decisión que se adoptó es la primera decisión que hay que adoptar si quieren que estas cosas sucedan, que era la modificación del protocolo. Y la modificación del protocolo es clarísima. Establece la reducción del distanciamiento de nuestros niños en educación inicial y primaria de un metro y medio a un metro, que fue lo que se nos asesoró. Y establece también el uso del tapabocas obligatorio para el caso de que el distanciamiento no sea de un metro y medio en los niños de educación primaria, no de educación inicial. Ahora, como hemos hecho desde un principio, damos las posibilidades de que nuestras comunidades educativas lo resuelvan en coordinación con las inspecciones y con todos los equipos que tenemos de acuerdo a la realidad de cada comunidad. Y si tú me permites, quiero decir una cosa para que quede bien clarita ante algunos comentarios que existen. Nosotros no delegamos la responsabilidad. La responsabilidad de todas las decisiones que se toman y de la implementación de las decisiones que el Codicen y que los consejos de educación toman es nuestra. Nosotros lo que damos es la posibilidad, la oportunidad de que las comunidades educativas la ejecuten a medida de sus posibilidades. Pero tranquilidad, no estamos delegando responsabilidad. La asumimos como lo hemos hecho desde un principio. Señores, vamos a hacer la primera pausa en esta edición central. Al regreso estaremos con el deporte. La selección sigue preparándose en Colombia para el partido del viernes. Estamos en medio de una nueva fecha del intermedio. Peñarol cayó hoy frente a Fénix en el Parque Capurro. Llega la información del automovilismo. La información internacional que pasa con la vacuna de Rusia. Bueno, se anuncian buenos resultados. Y también algún anuncio del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que estaremos compartiendo con ustedes en los próximos minutos. Venimos enseguida. Vamos a avanzar ahora con información internacional. Lo adelantábamos, Rusia aseguró en las últimas horas que la vacuna contra el coronavirus que viene llevando adelante la denominada Sputnik V, tiene un 92% de efectividad. Eso aseguraron el miércoles sus creadores, el Fondo Soberano Ruso y el Instituto de Investigación Gamaleya, días después de que el estadounidense Pfizer y el alemán BioNTech anunciaran que la que están desarrollando ellos es eficaz en un 90%. Hasta ahora, Rusia se ha mostrado muy recelosa a la hora de compartir documentación científica sobre esta vacuna, ensalzada por el presidente Vladimir Putin y que se encuentra actualmente en fase 3 de ensayos clínicos realizados con 40.000 voluntarios. Sus creadores aseguraron que la investigación será publicada dentro de poco en una de las principales revistas médicas del mundo y evaluada por homólogos. La Sputnik V utiliza como vector en dos inyecciones dos adenovirus muy corrientes responsables, por ejemplo, de los resfriados, que han sido transformados para agregar una parte del nuevo coronavirus. Según el Instituto Gamaleya, cuando penetra en las células de las personas, éstas fabrican una proteína típica del virus, haciendo que su sistema inmunitario la reconozca y la combata. En agosto, Rusia ya anunció que la vacuna era eficaz antes incluso de que se realizaran ensayos clínicos a gran escala, lo que generó dudas en la comunidad científica internacional. Bueno, y a todo esto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció tener un brebaje infalible contra el COVID-19. El mandatario también anunció que en el mes de abril toda la población de Venezuela será vacunada. Yo soy muy fanático de la medicina ancestral y natural. Por ahí estoy preparando, con asesoría científica y de médica, un nuevo brebaje. Que lo voy a lanzar pronto, Aristóbulo. Quizás el domingo, lanzo un nuevo brebaje. Tiene algunos compuestos, manzanilla, base. Va a tener seguramente algunas otras plantas. Sí, ahorita, terminando de trabajar, voy a lanzar lo que es infalible contra el coronavirus y más. Así que prepárense. Prepárense. No tengo a mi mano los estudios, los pedí ahora, los voy a leer, de esta vacuna de Pfizer. Dicen que es un 90% efectiva. Lo que yo me pregunto, si es un 90%, qué pasa con el 10%, Aristóbulo, de no efectividad. Hoy Donald Trump denunció que habían escondido las vacunas de Estados Unidos y de Occidente para que perdiera las elecciones, dice Donald Trump. Yo celebro que estén surgiendo todas estas vacunas. El ensayo de la vacuna Sputnik V rusa en Venezuela va muy bien. Creo que en abril podríamos estar en condiciones de empezar. Ojalá, inshallah, la vacunación en Venezuela de todo nuestro pueblo de manera gratuita, segura y directa. Vamos a retomar ahora la información de nuestro país. Les contamos que la Fiscalía solicitó 30 años de prisión para el presunto homicida de Amparo Fernández, la joven que desapareció en junio del pasado año en el Departamento de Florida. Comenzó el juicio oral y público para el hombre imputado por la desaparición y presunta muerte de Amparo Fernández, hecho ocurrido, como recordamos, en junio del año 2019 en la zona de Polanco del Gía, norte del Departamento de Florida. Desde entonces, el cuerpo de Amparo viene siendo intensamente buscado. Esta audiencia demandará cinco instancias que comenzaron este miércoles 11 y estarán terminando el próximo martes 17 de noviembre. La fiscal del caso, la doctora Alicia Gómez, considera culpable y acusa a este hombre por la muerte de Amparo Fernández y pide una condena de 30 años de prisión. Hoy lo primero que se hace es, cada una de las partes lee los alegatos de apertura que se llaman y después se da comienzo a tomar la prueba. Testigo, se incorpora a prueba documental y demás. La prueba es abundante y se va a ir diligenciando prueba a prueba, ¿verdad? Fiscalía pide un homicidio muy especialmente agravado por femicidio, 30 años. El hombre cambió en tres oportunidades su versión de los hechos. La primera vez dijo que había dejado a Amparo Fernández en la parada del Omnibus en la rotonda de Ruta 5 en Sarandí Grande. Más tarde cambió su testimonio, declarando que habían sufrido un accidente en su camioneta y que decidió arrojar su cuerpo al río Gí. Por último, declaró que ya había sido secuestrada por cuatro individuos y que por temor a las represalias no lo había denunciado. Ahora, luego de permanecer en prisión preventiva, debe afrontar la decisión de la jueza, doctora Victoria Abramo. En otras informaciones, un ciudadano peruano de 37 años fue formalizado por la denominada Operación Océano. El ciudadano peruano estaba requerido, pero este martes fue detenido por efectivos de Interpol en un apartamento de la zona del buceo, según informaron a Telenoche fuentes de la investigación. La fiscal Darvinia Viera y la jueza Adriana de los Santos lo formalizaron por un delito de promesa de retribución o retribución a adolescentes a cambio de sexo. La justicia dispuso como medida cautelar la retención de su documento de viaje y la prohibición de acercarse y mantener comunicación con sus víctimas. Además, se aplicó una vez más el artículo 79 de la Ley Integral de Violencia de Género que establece la suspensión del ejercicio de la patria potestad para las personas sujetas a proceso por cometer delitos sexuales. Según informó el diario El Observador, el imputado se vinculó con dos de las 20 víctimas que tiene hasta el momento la Operación Océano. La investigación continúa y la Fiscalía espera que finalmente en los próximos días algunas de las víctimas puedan declarar como prueba anticipada. Detuvieron a más de 20 personas tras varios allanamientos por narcotráfico un operativo que comenzó hace varios meses y que involucró a varios departamentos del país. Logró desbaratarse una importante red que operaba desde Montevideo y que transportaba droga para ser distribuida en el departamento de Colonia. Se trabajó en Colonia, en Tarariras, en Semillero, también en la ciudad de Juan Lacaze, en Durazno y en Montevideo. Reitero, 21 personas detenidas en el marco de la Operación Guaraní. Todas empezarán a prestar declaración ante la Fiscalía de Colonia, a cargo de la fiscal Eliana Travers. Se espera para este jueves a la tarde la audiencia de formalización y hacia la noche conocer las condenas o las eventuales formalizaciones que se realicen para los acusados. Reitero, 21 nuevos detenidos en la Operación Guaraní, una red de narcotráfico nuevamente desbaratada por la policía de Colonia en este trabajo que se venía realizando desde hace varios meses. De las investigaciones del proceso anterior, quedó, digamos, una parte sin poder imputar delitos porque no teníamos pruebas. Se siguió la investigación hasta que dimos finalmente con las pruebas para poder, cosa que lleva mucho tiempo, ¿verdad?, para poder imputar los delitos. Bien, los detenidos son todos vinculados a una red de narcotráfico, hay consumidores, hay gente de Montevideo que era quien proveía la droga. Hay gente que proveía la droga, gente que, bueno, que la suministraba, ¿verdad?, y hay algún delito vinculado por armas también o por tenencia, digamos, ilegal de armas o de municiones. Repasamos ahora la cotización de las principales monedas. Vamos a hacer la última pausa en esta edición central, venimos en minutos. Salto, en general, lo que está teniendo es un déficit hídrico. Señores, en estos minutos finales les contamos que los productores del Departamento de Salto se encuentran en alerta ante lo que es el déficit hídrico. Salto, en general, lo que está teniendo es un déficit hídrico. Vamos a entrar en un verano con las aguadas faltando agua, eso lo sabemos. Gracias a Dios ya salieron planes de parte del gobierno en donde hay posibilidades de hacer agua, como decimos nosotros. El plan agropecuario nos podemos conectar y ese plan, para ser asexible, que tenemos que estudiarlo, tenemos que verlo porque debemos de prever. Y obviamente que estamos en una situación mundial en donde sabemos que está faltando el agua, es un elemento que nosotros en Salto disponemos de él y siempre hemos hecho uso y abuso de él. Y los productores tenemos que ser precavidos, hay herramientas. Por supuesto que tenemos una zona muy dura en Salto que la sufre muchísimo al verano. Peor es para el sector agrícola, para aquellos que querían hacer los verdeos también para el verano. Bueno, todo eso incide, pero vamos a manejar el tema, vamos a no crear alarmas que además nos preocupan que disparan otros elementos que perjudican muchísimo al productor. Pero Salto no puede decir hoy especialmente que hay seca en lo que realmente la gente ha preparado también campos, en general, y bueno, y aquellos que con mucha carga la van a tener que disminuir. Es nuestro verano y sabemos lo duro que es. Bueno, y a todo esto las autoridades de Salto aseguraron que la sequía está cerca de llegar a niveles críticos. En una situación normal en esta época, la altura del río sería esta. Pero debido al déficit hídrico que se está sufriendo en esta zona del país, podemos observar de que las piedras que cruzan hacia el lado argentino están totalmente al descubierto. Tal es así que muchos jóvenes se pueden arriesgar a cruzar caminando. La altura del río Uruguay sobre el puerto de Salto es de 50 centímetros, algo que se acerca a la última serie histórica del año 1947. Por su parte, desde la República Argentina se dice que este ya es un récord histórico absoluto, algo que no se daba en los últimos 40 años. El mes de octubre fue el peor octubre desde 1974, o sea, el peor en los últimos 45 años. Y la situación en noviembre, en vez de mejorar, se ha profundizado en cuanto a que las subidas son menores, marcadamente menores que las normales. Por lo tanto, seguramente este mes de noviembre, que por supuesto todavía falta casi dos tercios del mes para que termine, va a también ser una marca histórica de por lo menos los últimos 40 años mínimo. Salto Grande lo que obviamente hace es, de acuerdo a lo que está establecido entre los dos países, regula el uso del río haciendo un uso lo más racional posible de la reserva de agua que tiene. Pero usted ya sabrá que el nivel del embalse de Salto Grande está bastante por debajo de los niveles normales, todavía está, digamos, a mitad de camino de los niveles críticos, pero ya de hecho se está haciendo un uso conservador. Vamos a repasar ahora tres informaciones destacadas de esta jornada. Se detectaron 80 casos nuevos de coronavirus en Uruguay, lo que marcó un nuevo récord de infecciones en 24 horas. El SINAE informó hoy que se realizaron 4.341 análisis, el número más elevado desde el inicio de la pandemia. Además, se registró una nueva muerte por la enfermedad, la número 63. Se trata de una persona de 90 años de Montevideo. Esta temporada habrá 70 marineros destinados a las plazas de Montevideo y 140 a las del interior del país. Los efectivos serán los principales encargados de desestimular aglomeraciones y controlar disturbios. El vocero de la Armada Nacional dijo que actualmente están en proceso de firmar contratos para el pronto ingreso de los marineros de playa para Montevideo. Más de 20 personas fueron detenidas por narcotráfico tras realizarse múltiples allanamientos en el marco de la Operación Guaraní, que coordinó operaciones en Colonia, Durazno y el Departamento de Montevideo. El operativo inició el pasado mes de julio. El jefe de policía de Colonia, Johnny Diego, informó que hubo incautación de dinero, armas, municiones y distintas drogas. Vamos ahora a conocer los números favorecidos en la Keniela Nocturna. Primer premio 055, del segundo al décimo, 999, 449, 185, 830, 588, 026, 950, 941 y 989. Del undécimo al veigésimo, 380, 996, 787, 169, 042, 128, 170, 811, 709 y 405. Y antes del final compartimos con ustedes el pronóstico del tiempo para todo el país. Hoy de noche el tiempo se presenta templado con el cielo claro. La temperatura mínima prevista es de 14 grados. Mañana jueves estará templado el cielo claro. Las temperaturas extremas previstas oscilarán entre 14 grados de mínima y 21 grados de máxima. El pronóstico para los siguientes tres días. En la zona oeste del país estará cálido y templado el cielo claro y algo nublado con probables tormentas. En la zona norte estará cálido y templado el cielo algo nublado con probables tormentas. En la zona este del país estará templado el cielo algo nublado con posibles precipitaciones. Finalmente en la zona sur estará templado el cielo claro y algo nublado.